El telescopio espacial James Webb ha encontrado evidencia de actividades humanas muy lejanas de la Tierra, acercándonos más a responder la antigua pregunta sobre nuestra soledad en el universo. La búsqueda de vida extraterrestre ha sido una constante a lo largo de las civilizaciones humanas, generando miles de obras literarias y teorías sobre el tema. Nuestra fascinación por nuestro lugar en el universo y la posibilidad de no estar solos parece arraigada en nosotros, impulsándonos a buscar compañía, incluso si es de origen extraterrestre. Estamos cada vez más cerca de encontrar respuestas a preguntas que realmente deseamos. Pero, ¿son estas las respuestas que realmente buscamos? ¿O hay algo más profundo en juego? En 2021, el telescopio espacial James Webb planteó una pregunta hipotética sobre las capacidades futuras de nuestra tecnología. ¿Podrían nuestros telescopios detectar luz artificial en otro planeta como próxima vez? Este exoplaneta, el más cercano a la Tierra, se encuentra en la zona habitable de nuestra estrella vecina más cercana, Próxima Centauri, a unos 4.25 años luz de distancia. Se creía que Próxima B estaba bloqueada en una rotación síncrona, similar a la Luna con la Tierra, con un lado siempre enfrentado a su estrella. Se planteó la posibilidad de que una civilización tecnológica en Próxima B pudiera transferir calor y electricidad del lado diurno al nocturno, utilizando células fotovoltaicas que generaran electricidad a partir de la luz solar. Posteriormente, un artículo con manas B. Lingan, como uno de los investigadores, demostró que una cobertura significativa del lado diurno con paneles solares podría ser detectada por futuros telescopios. Dado que el telescopio espacial James Webb representa un avance tecnológico más avanzado, Ahora, en 2024, existe la posibilidad de que nos permita ampliar nuestra búsqueda de posibles luces artificiales en exoplanetas habitables como Próxima B. Gracias a su mayor sensibilidad y rango de capacidades, el James Webb podría haber descubierto las luces que estábamos buscando, lo que podría impulsar a la humanidad hacia otro gran salto en su evolución. Pero, antes de adentrarnos en las implicaciones de este descubrimiento, es crucial entender cómo fue posible esta hazaña. La misión del telescopio James Webb explora los misterios de Próxima Centauri B. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas a preguntas fundamentales sobre el universo, nuestra existencia y destino. Estas interrogantes, comunes pero extremadamente difíciles, han impulsado la curiosidad humana desde que adquirimos conciencia. En la era actual de avances tecnológicos exponenciales, surge la pregunta de si estamos más cerca de encontrar respuestas. Mientras que un filósofo podría argumentar que aún estamos en una etapa inicial en nuestro entendimiento del universo y de nosotros mismos, un astrónomo estaría lleno de entusiasmo al compartir los últimos descubrimientos sobre el cosmos, utilizando las herramientas tecnológicas a su disposición. Aunque estos avances a menudo pasan desapercibidos para el público en general, representan verdaderamente hitos en la evolución humana. Ahora, con el mundo literalmente al alcance de nuestra mano, es hora de avanzar y explorar el universo de manera nunca antes imaginadas. Una de estas formas de exploración es a través de la tecnología como el telescopio espacial James Webb. Este instrumento, heredero del legado de las exploraciones espaciales humanas, está destinado a responder preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en el cosmos. Ya ha comenzado a arrojar luz sobre la posibilidad de vida más allá de nuestro sistema solar, como lo demuestra el reciente descubrimiento de posibles luces en un planeta situado a años luz de distancia. Próxima B, también conocida como Próxima Centauri B, es un exoplaneta superterrestre que orbita alrededor de una estrella tipo M. Estos planetas, más masivos que la Tierra, pero más ligeros que los gigantes de hielo, como Neptuno y Urano, constituyen una clase única en el universo. Aunque aún queda mucho por descubrir y comprender sobre Próxima B, este avance representa un paso significativo en nuestra búsqueda de comprender mejor nuestro lugar en el cosmos. La primera posible evidencia de un exoplaneta se remonta a 1917, aunque en ese momento apenas captó la atención y el reconocimiento de la comunidad científica. Sin embargo, fue en 1992 cuando se confirmó la primera detección de un exoplaneta, dejando asombrados a los científicos. Desde entonces, se han confirmado muchos otros exoplanetas, con otro ejemplo notable, en 2003. Para el primero de abril de 2024, se ha confirmado un total de 5.653 exoplanetas en 4.161 sistemas planetarios, de los cuales 896 tienen más de un planeta. Estos maravillosos descubrimientos están mayormente asociados con estrellas de tipo M, también conocidas como enanas rojas. Las enanas rojas son las estrellas más pequeñas de la secuencia principal y son considerablemente más comunes en la Vía Láctea que otras estrellas. Sin embargo, debido a su baja luminosidad, observarlas no es tan sencillo como con otras estrellas. Las enanas rojas tienen diferentes clasificaciones y nombres según sus temperaturas y tamaños, a menudo designadas como enanas M. Estas estrellas, con una temperatura de alrededor de 3.900 Kelvin, tienen características específicas que las distinguen. En cuanto a próxima B, se estima que su masa es aproximadamente 1.07 veces la de la Tierra. Es notable que complete una órbita alrededor de su estrella en tan solo 11.2 días, en comparación con nuestro año terrestre de 365.25 días. Esto nos brinda una estimación del tamaño de la estrella que orbita próxima B. La luminosidad de la estrella es sorprendentemente baja en todo el espectro electromagnético, con solo aproximadamente el 0,16% de la luminosidad del Sol. Además, en el espectro visible, su luminosidad parece aún más tenue, emitiendo solo alrededor del 0,056% de la luminosidad del Sol. Más del 85% de la energía que emite es en forma de radiación infrarroja y orbita a una distancia de aproximadamente 0,4856 unidades astronómicas de su estrella. El descubrimiento de próxima B se anunció en 2016, lo que plantea la pregunta de por qué este exoplaneta en particular ha generado tanto interés. Una de las razones es que próxima B es la estrella conocida más cercana a nuestro Sol, aunque a una distancia de 4.2 años luz, lo cual, aunque grande para nosotros, es relativamente corto a escala cósmica. Forma parte del sistema estelar triple conocido como Alfa Centauri y, a pesar de su baja luminosidad, sigue siendo un objeto de gran interés para los astrónomos. El sistema de próxima Centauri se destaca como una de las constelaciones visibles en el cielo nocturno, ubicándose detrás solo de dos otras, conocidas como Sirio y Proxión. Sin embargo, lo más intrigante de próxima Centauri B es su posición potencialmente habitable dentro de la zona habitable de su estrella. Las posibilidades que esto sugiere son ilimitadas, lo que ha llevado a los astrónomos a lanzarse en una expedición para explorar las profundidades de este potencial estelar. Es aquí donde el telescopio espacial James Webb entra en juego. Los cuatro objetivos principales de este telescopio incluyen la búsqueda de la luz de las primeras estrellas y galaxias que se formaron después del Big Bang, el estudio de la formación y evolución de las galaxias, la comprensión de la formación de estrellas y planetas y la investigación de sistemas planetarios y los orígenes de la vida. A medida que el James Webb continúa su exploración de exoplanetas como Próxima Centauri B, nos acercamos cada vez más a alcanzar estos objetivos. La búsqueda de vida extraterrestre es un área de interés particular en la exploración espacial. El proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestres, CETI, por sus siglas en inglés, surge de la naturaleza curiosa de la humanidad, explorando todo lo que se mueve y lo que no. CETI imagina una especie de búsqueda del tesoro cósmico, donde en lugar de oro, estamos en búsqueda de señales electromagnéticas que podrían ser susurros de civilizaciones más allá de nuestras imaginaciones más salvajes. Encomerciéndonos en la inmensidad del universo, los seres humanos siempre nos hemos cuestionado la posibilidad de si realmente somos la única especie que habita un planeta. Observando las estrellas, contemplando galaxias distantes y explorando el potencial de vida más allá de nuestro pequeño planeta azul. Ese potencial se ha materializado finalmente. El director de la NASA acaba de anunciar que el telescopio James Webb ha capturado algo extraordinario en los límites de nuestro vecindario cósmico. El telescopio James Webb ha fijado el foco nuevamente en Próxima P, el exoplaneta potencialmente habitable más cercano a la Tierra, el cual recordamos que se había detectado una posible ciudad creada por vida inteligente, la cual, al día de hoy, desconocemos. El reciente descubrimiento del James Webb muestra cómo ha aumentado el brillo de las luces artificiales de la ciudad de Próxima P. Además, se ha descubierto la composición química de la atmósfera de este exoplaneta. Acompáñanos en este increíble viaje hasta Próxima P para descubrir los detalles de este descubrimiento. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. De acuerdo con el director de la NASA, el telescopio James Webb podría haber utilizado toda su tecnología de manera efectiva y ha detectado vida en Próxima B, un exoplaneta ubicado a tan solo 4.24 años luz de nuestro sistema solar. Próxima B se ha convertido en un fenómeno de fama debido a su potencial para ser habitable. Este exoplaneta orbita alrededor de su estrella madre, Próxima Centauri, una enana roja que es mucho más pequeña y fría que nuestro Sol. Descubierto en 2016, Próxima B se encuentra en la zona habitable de la estrella, también conocida como la zona Ricitos de Oro, que es la región alrededor de una estrella donde las condiciones podrían permitir la presencia de agua líquida, un ingrediente crucial para la vida tal como la conocemos. La proximidad de Próxima B a la Tierra y su ubicación dentro de la zona habitable ha generado un enorme interés y especulación sobre su capacidad para albergar vida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la habitabilidad de un exoplaneta es un rompecabezas complejo que implica numerosos factores. Próxima B se clasifica como un exoplaneta con una masa aproximada de 1.3 veces la de la Tierra y tiene un período orbital de aproximadamente 11.2 días terrestres, lo que significa que completa una órbita alrededor de Próxima Centauri en ese tiempo. No obstante, las cosas no son tan simples como podemos pensar. El hecho de que el planeta tenga un tamaño similar al de la Tierra y orbite alrededor de una estrella enana roja no garantiza que sea una réplica exacta de nuestro mundo y que todos podamos mudarnos allí. La habitabilidad de Próxima B está determinada por múltiples factores. Uno de ellos es la atmósfera del planeta, que actúa como un escudo protector y desempeña un papel crucial en la regulación de la temperatura y la vida en general. Sin embargo, todavía se desconoce la composición exacta de la atmósfera de Próxima B, lo que dificulta determinar definitivamente su habitabilidad. Los científicos están trabajando en métodos para estudiar la atmósfera de Próxima B, y una herramienta clave en este proceso es el telescopio espacial James Webb. Este telescopio permitirá a los científicos analizar la luz que atraviesa la atmósfera del exoplaneta durante los tránsitos, lo que les brindará información sobre las características espectrales y les ayudará a buscar posibles moléculas biomarcadoras que podrían indicar la presencia de vida. Otro factor importante que afecta la habitabilidad en la presencia de agua, aunque Próxima B se encuentra dentro de la zona habitable, es crucial determinar si tiene una cantidad suficiente de agua para ser considerada apta para la vida. El agua es una pieza crítica del rompecabezas, y los científicos están buscando signos de agua líquida en la superficie del planeta, ya sea en forma de océanos, lagos o ríos. Estos indicios podrían ser clave para evaluar la posibilidad de habitabilidad en Próxima B. También se considera la presencia de agua en otros estados, como hielo o vapor, debido a que la disponibilidad de agua es esencial para respaldar los procesos biológicos y se considera un indicador clave de habitabilidad. La presencia de Próxima B plantea preguntas sobre su clima. Los científicos también deben investigar factores como la temperatura, la presión y la actividad geológica en la Próxima B, para evaluar si el planeta se encuentra dentro de un rango adecuado para que la vida prospere. Condiciones extremas, como un calor abrasador o un frío extremo, pueden dificultar la supervivencia. La estabilidad también es crucial. Erupciones volcánicas o actividad sísmica pueden perturbar la habitabilidad, pero la estabilidad es una buena señal. Se cree que Próxima B está en un estado de bloqueo mareal, lo que significa que un lado del planeta permanece permanentemente en la oscuridad, mientras que el otro lado está permanentemente iluminado por la estrella. Este marcado contraste entre los lados iluminados y oscuros podría generar variaciones de temperatura y dinámicas que podrían afectar la habitabilidad del planeta. Estos son solo algunos de los aspectos que los científicos consideran en la búsqueda de planetas habitables. Los científicos están investigando la composición química de Próxima B para analizar la presencia de compuestos orgánicos, como aminoácidos y otras moléculas fundamentales para la vida. También están explorando las fuentes de energía disponibles en el planeta, ya que la vida requiere una dosis de energía para sus procesos biológicos, de manera similar a como necesitamos nuestra dosis de cafeína diaria. Se están examinando si el planeta recibe suficiente energía de su estrella o de otras fuentes para alimentar los procesos biológicos y permitirá el crecimiento, la reproducción y la prosperidad de los organismos. Sin embargo, a pesar de todos estos estudios, surge la pregunta de si Próxima B realmente posee todos los elementos necesarios para ser considerado un planeta habitable. ¿Existen pruebas concretas de ello? Bueno, el descubrimiento de Próxima B en 2016 fue un logro notable. Los astrónomos utilizaron el instrumento de alta precisión denominado Velocidad Radial Planet Seacher, llamado con sus siglas HARPS, para detectar el sutil tirón gravitacional de un exoplaneta alrededor de Próxima Centauri, nuestra estrella vecina más cercana. Este espectrógrafo de alta precisión está diseñado específicamente para detectar exoplanetas y opera en el observatorio La Silla de Chile. Ha sido crucial en el descubrimiento de numerosos exoplanetas, incluyendo Próxima B. El instrumento HARPS, o en sus siglas HARPS, opera utilizando el método de velocidad radial, también conocido como técnica de espectroscopia Doppler. Su función es detectar exoplanetas midiendo los sutiles desplazamientos en el espectro de la estrella causados por la atracción gravitatoria de un planeta en órbita. Estos desplazamientos, conocidos como velocidad radial o efecto Doppler, se producen debido al ligero bamboleo de la estrella al ser arrastrada por la interacción gravitacional con su planeta compañero. HARPS cuenta con una fibra óptica que recoge la luz procedente de la estrella objetivo y la dirige hacia el espectrógrafo interno. Dentro del espectrógrafo, la luz se disperse en sus diferentes longitudes de onda, permitiendo a los astrónomos estudiar el espectro de la estrella en detalle. De esta manera, los científicos pueden determinar la velocidad radial de la estrella con una precisión excepcional. Para lograr el alto nivel de precisión requerido en la detección de exoplanetas, HARPS utiliza tecnologías y técnicas que incluyen un entorno de temperatura controlada. Esto permite estabilizar el instrumento y minimizar los efectos de las variaciones térmicas que podrían interferir con las mediciones precisas. Adentrándonos en la vastedad del espacio, se encuentra un exoplaneta conocido como Próxima B. Este mundo posee una masa muy similar a la de la Tierra y reside en la región habitable de su estrella anfitriona, Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a la Tierra después del Sol, ubicada a una distancia de 4.23 años luz de nuestro Sol. Recientemente, con la ayuda del telescopio avanzado James Webb, se han detectado señales luminosas provenientes de Próxima B. Esto podría representar la última evidencia de que el planeta podría albergar vida extraterrestre. Sin embargo, este hallazgo no es lo más asombroso que el telescopio James Webb ha revelado sobre Próxima B. ¿Qué descubrimientos ha hecho nuestro nuevo telescopio en relación con este exoplaneta? ¿Y cómo podría esto influir en una posible misión tripulada a Próxima B? Permanece con nosotros para descubrir este enigma develado por el James Webb. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de futuros videos. ¿Qué es exactamente un exoplaneta? Pues bien, un exoplaneta es un planeta que orbita una estrella distinta al Sol, lo que significa que no forma parte de nuestro sistema solar. De todos los exoplanetas que se conocen hasta el momento, ninguno ha suscitado tanto interés como Próxima B. Como mencionamos previamente, Próxima Centauri es la estrella que circunda este exoplaneta y es una enana roja bastante fría con una temperatura superficial de 2.872 grados centígrados, aproximadamente 8 veces menos masiva que nuestro Sol y 500 veces menos brillante, a una distancia de alrededor de 7 millones de kilómetros de su estrella, se encuentra la Próxima B, que comparte notables similitudes con la Tierra, incluyendo la presencia de continentes, océanos y posiblemente vida. Este exoplaneta exhibe auroras gigantes que le confieren un color verdoso en ambos hemisferios, un efecto de las intensas erupciones solares provenientes de su estrella, las cuales inducen al campo magnético del planeta a generar estas impresionantes auroras. Próxima B está atrapada en una órbita de marea, lo que significa que siempre presenta la misma cara a su estrella, al igual que la Luna lo hace con la Tierra. Esto implica que la zona más propicia para la vida sería la región en penumbra. En la superficie de Próxima B, la temperatura podría oxidar entre menos 90 grados centígrados y 30 grados centígrados, y tarda aproximadamente 11 días terrestres en completar una órbita alrededor de su estrella. Además, su granidad es aproximadamente 1.3 veces la de la Tierra. Los científicos aún no tienen certeza acerca de si Próxima B posee una atmósfera, pero en caso de tenerla, es probable que contenga los componentes necesarios, como dióxido de carbono, rocas y agua, para dar lugar a los ciclos bioquímicos que conocemos como vida en su superficie. Hasta el momento, las misiones tripuladas a Próxima Centauri son consideradas inviables, pero existe un proyecto en desarrollo conocido como Brick Tool Starshop, respaldado por el multimillonario Yuri Milne, que tiene como objetivo la creación de nanosondas capaces de viajar a aproximadamente el 20% de la velocidad de la luz con el propósito de explorar nuestra estrella vecina Próxima Centauri. Si estimamos que estas nanosondas alcanzarían una velocidad de 60.000 kilómetros por segundo, tomaría varias décadas llegar a su destino, pero este esfuerzo podría proporcionar valiosos conocimientos a las futuras generaciones sobre la estrella Próxima Centauri y su planeta Próxima V. ¿Qué descubrirán estas nanosondas una vez lleguen a su destino? Resulta que hemos estado recibiendo señales procedentes de Próxima Centauri. La detección de estas señales fue captada por el radiotelescopio Parks mientras se investigaba esta estrella debido a sus notables erupciones solares, lo que atrae la atención de Andrew Schiemann de la Universidad de California. Schiemann lideró el proyecto financiado por Yuri Mayn, conocido como Brick Trout-Lister, lo que enfocaba en la búsqueda de civilizaciones tecnológicas en el espacio, una rama de la investigación conocida como la búsqueda de inteligencia a extraterrestre, SETI, se comenzó a recopilar y almacenar todas las señales detectadas para futuros estudios, hasta que Schein Schmidt, un estudiante universitario de Higgs & College, se dio cuenta de una curiosa frecuencia de radio. A partir de este punto, Sophia Schein, de la Universidad de Penn State, asumió la responsabilidad del análisis subsiguiente de la señal del proyecto y expresó, esta es la señal más emocionante que hemos encontrado en el proyecto Brick Trout-Lister, ya que nunca habíamos experimentado un aumento de señal tan significativo en nuestros datos previamente. El radiotelescopio Parkes llevó a cabo una metodología específica para detectar la señal en cuestión. Durante cinco intérvalos de 30 minutos, el radiotelescopio apuntó hacia Próxima Centauri, y luego, durante un período equivalente, se dirigió hacia otra dirección para verificar que las posibles señales procedieran del mismo origen. Sofía observó que, durante aproximadamente tres horas, en cinco de los segmentos de observación de 30 minutos, dirigidas a Próxima Centauri, la señal reaparecía. Además, cuando el radiotelescopio dejaba de apuntar hacia la estrella, la señal desaparecía. Para destacar la relevancia de este hallazgo, el astrónomo Jason Bright de la Universidad de Pensilvania afirmó que, si se detecta una señal de este tipo y no proviene de la Tierra, eso indicaría la presencia de tecnología extraterrestre. En la actualidad, se está llevando a cabo un análisis continuo de estas señales para confirmar su origen extraterrestre. Con la ayuda del telescopio James Webb, si se enfoca hacia Próxima B, se cree que podría identificar la presencia de luz artificial, lo que podría representar la evidencia definitiva de una civilización en ese planeta. Abraham Lowe, de la Universidad de Harvard, concluye que, si la iluminación artificial nocturna de Próxima B alcanza el 5% de la iluminación natural diurna, el telescopio James Webb podría detectar esta luz artificial con un 85% de certeza. Próxima B ha captado la atención de astrónomos e investigadores debido a sus características que lo hacen especialmente intrigante para la posible habitabilidad. Sin embargo, no es el único exoplaneta que exhibe condiciones similares a las de la Tierra y que podría albergar vida. En la Vía Láctea se han confirmado 55 exoplanetas que presentan el potencial de ser habitables. Y aún quedan muchos más por confirmar y descubrir en esta vasta galaxia. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle al botón de me gusta y si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios para que interactuemos juntos. Nos vemos en el próximo video.